Primero celebrar que no ha habido confrontación en la región donde actúan estos grupos. No hay violencia, no se ha desatado la violencia. Todos sabemos de que se trata de grupos que llevan años dedicados a actividades ilícitas. Son los más famosos, por decirlo de alguna manera, en el país. Y sin embargo, aun cuando fue un asunto, se trata de un asunto delicado, no ha habido confrontación entre grupos. Entonces, si en Sinaloa, a ver, vamos a poner la tabla, o Durango. Sinaloa tiene dos ayer, esto y Durango, no hubo ninguno. Esto significa que no hay enfrentamientos y lo deseamos, hacemos un llamado para que se actúe con responsabilidad. Han estado saliendo documentos hablando de que mantienen buenas relaciones entre grupos y nosotros estamos esperando el informe del gobierno de Estados Unidos. En este sentido, lo que pueda declarar este personaje, ¿qué impacto puede tener para nuestro país, presidente? Nada que pueda afectarnos porque se tiene que transparentar todo, no ocultar nada, absolutamente, solo no mentir, no señalar por señalar por consigna sin tener pruebas.